La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de Ocas. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos 25 al 37. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo, se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó, Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo, ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, Has contestado bien, si haces eso, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús, ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le dijo, Un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó fue asaltado por los ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí, lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él. Se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego, lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó dos denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo, Cuida de él, y lo que gastes de más, te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos tres te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley respondió, el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo, anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos ser parte de tu fe. Hoy, queridos hermanos, hemos escuchado la parábola del buen samaritano, en medio del contexto de un doctor de la ley que quería poner a prueba a Jesús. Un doctor de la ley. Se supone que era todo un sabio, un erudito, en cuestiones de la ley judía, de la religión, de la fe. Dice que quiere poner a prueba a Jesús. No sabemos de qué manera, o qué quería probar. Pero le hace una pregunta. Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús quiere conocer qué es lo que él lee, qué es lo que él sabe, qué es lo que él piensa de la vida eterna. ¿Qué lees? ¿Cómo crees tú que pudieras ganarla? El doctor de la ley contesta de manera magnífica, perfecta. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Sin embargo, el evangelista San Lucas quiere colocarnos allí como se ama a Dios y al prójimo. Y a Dios le ama en el prójimo. En el prójimo superando todo tipo de distinciones y problemas. Por eso, aun cuando Jesús le dice al doctor de la ley, has contestado bien, haz eso y vivirás, San Lucas coloca en labios del doctor de la ley la pregunta, ¿Quién es mi prójimo? El Señor le dice al doctor de la ley que la pregunta está mal hecha, por eso le hace esa parábola. No se trata de preguntarme quién es mi prójimo, se trata más bien de preguntarnos en qué momentos o en dónde, en qué ocasiones, en qué situaciones yo puedo ser prójimo. La palabra prójimo significa próximo, cercano. Yo, que estoy cercano a alguien que necesita de mí, puedo hacerle el bien. Y por eso coloca la expresión de que un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó fue asaltado. Y un sacerdote, un levita, que pudieron hacer el bien con este compañero suyo, con este coterráneo, decidieron no hacerlo por no estar obligados, porque la sangre tocada los volvía impuros. En cambio, un samaritano, que era enemigo total de los judíos, que no se la llevaban bien, que tenían esos roces, esas riñas, no le importa que sea un judío, sino lo que le importa es que está necesitado de ayuda y se la presta. Eso es ser prójimo, romper cualquier tipo de barrera, de paradigma para hacer el bien, sin mirar a quién, como decimos aquí en Venezuela. ¿Y tú, ya has roto esos paradigmas, esas cadenas? ¿Cómo le falta al mundo romper esas cadenas? Hoy necesitamos tantos prójimos. ¿Dónde está el amor y el perdón de Dios? ¿Dónde está la fe de todos aquellos cristianos bautizados que se están dedicando en estos momentos al desprecio, a la xenofobia? Querido hermano, recuerda que cuando desprecias a alguien, estás despreciando también a Dios, porque nadie puede decir que ama a Dios si desprecia u odia a su hermano, a su prójimo, dice el evangelista San Juan. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Amén.